¿Cómo vencer a Mewtwo en un minuto? Su bola de sombra es de los mejores proyectiles del juego. Puede ponerse aquí para cubrir todas tus opciones en la orilla con el mismo movimiento. En esta situación, deberás escoger entre saltar o pararte normal y de inmediato escapar, dependiendo de lo que hará el Mewtwo. Todas las demás opciones son reaccionables. Si te golpea en escudo, tratará de seguir con otro movimiento. No desesperes y predícelo para saber cómo esquivar. Su lanzamiento hacia abajo jamás será como a nada si es SDI hacia afuera y esquivas. Mezcla como esquivas porque aunque no sea combo, Mewtwo puede cubrir tu escape. Una debilidad de Mewtwo es que lo mantengan en el aire. Es grande, no cae muy rápido y no tiene ataques para cubrir su descenso. Acosa a Mewtwo tratando de que use su salto para después cancelarlo a algún tipo de ataque especial. Una vez lo haga, ataca. Otra opción que tiene es usar su teleportación, la cual no tiene mucho lag. Así que deberás prestar cuando lo hará y estar listo para escuchar el sonido. Muchos Mewtwo se acercan usando Nair, pero la hitbox de este es pequeñísima. Mantente atento y usa algo con rango para golpearlo antes de que él te dé a ti.